Hola, y bienvenidos queridos suscriptores de Noti Fanáticos. Claudia Bamon, de MasterChef, toma drástica decisión en su vida, lo que hice fue un enorme acto de amor. La presentadora del programa de culinaria del canal RCN, se justificó a través de sus redes sociales acerca de un cambio que hizo recientemente en su vida, así como semanas atrás se lamentó en público por la reacción que tuvo en un hecho que la molestó, ahora se despachó sobre una novedad acerca de su realidad personal. La modelo lanzó una publicación con un mensaje en el que justificó una decisión con la que busca ser inspiración y, de paso, impulsar un proyecto que en la actualidad es parte clave de su vida. El orden natural ha de ser respetado. La decisión que tomé fue un enorme acto de amor que tuve conmigo misma, aseguró sobre el retiro de las prótesis de silicona de los senos que tenía. La presentadora tomó esta determinación en coherencia con el emprendimiento que lidera a favor del medio ambiente, por lo que indicó que lo hizo como muestra de agradecimiento con la naturaleza. De acuerdo a Bamon esta decisión se había basado en la elección de amar y respetar su cuerpo tal cual era, además de vivir con gratitud. Así lo explicó en una entrevista para Halo. Con los años aprendes a mirarte al espejo con más amor y respeto, y es cuando comprendes que esas inseguridades que tenías de niña, hoy ya no pesan, ya no importan. Esta soy yo, así, al natural, y me amo, comentó la presentadora del canal RCN a la revista. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos, tu canal notifanáticos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!